Esta herramienta nos pone en el camino de la igualdad. Con IR, España está dando un paso de enorme trascendencia para la igualdad efectiva. Desde ayer, 14 de abril, la igualdad retributiva está más cerca. Efectividad y negociación, palabras claves que están detrás de esta herramienta. Y el conjunto de los agentes implicados, las empresas, los sindicatos, la administración, mostramos así nuestra voluntad de aflorar la desigualdad existente en este ámbito y, sobre todo, nos dotamos de las herramientas que nos permitirán ponerle solución. Está posibilitando que las empresas actúen desde la calidad y el reconocimiento del talento como verdadero motor de la transformación social. Agradezco e invito a todos y a todas a seguir avanzando en la igualdad real paso a paso, convencidas de su importancia. Para que el trabajo sea un espacio digno, igualitario, tanto para las mujeres como para los hombres. Solo en común y como parte de esa larga historia de emancipación y lucha podremos salir de esta crisis y lograr la igualdad. Muchísimas gracias.